¿Por qué nos sacó de allá? Y ahora prácticamente somos prometidos porque nos hacemos sentir en piñas cuando gracias a la metropolitana también podemos desvilar, podemos decirle al pueblo de piñas todavía estamos vivos y todavía tenemos capacidad para pensar, para razonar, para hacer las cosas y un gran capital de experiencia que la vida nos ha dado. Por eso le queremos agradecer a usted. Yo siempre les digo y como usted tenemos que ser gratos. Tenemos que responder porque esa amabilidad característica en usted la ha encontrado este grupo y algún día que usted le quiera tenemos que apoyar también al señor alcalde. ¿Por qué tenemos que ser gratos? No, 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 no. ¿Por qué tenemos que ser gratos? No, no, no. No, no, no. No, no, no.